Hola Pedro. Buenas tardes. Bueno, aquí estamos desde el Congreso Internacional de Derecho Registral y nos tocó compartir ayer una ponencia, ¿no? Sí. Cuéntame un poquito de... Primero, ¿qué haces? Yo soy registrador de la propiedad en España y doy clases en la Universidad de Derecho de Valencia. De Valencia. Y el tema de ayer, porque a ti te tocó después de mi presentación, pero que se complementó. Sí, sí. A mí me encantó tu presentación. Incluso utilicé algunos de tus comentarios para dentro de mi presentación. Sí, ya vi. A mí me gusta a veces mover un poquito las teclas y yo creo que hace falta ser crítico con uno mismo. Cuéntame el contenido, cómo hacemos para transmitirlo al resto de quienes nos vengan. Bueno, yo lo que intenté decir es que estamos en una sociedad muy tecnológica, donde la tecnología es muy importante, pero la tecnología al final lo que trata es de facilitarnos la vida. Y creo que a veces veo una evolución en el sentido de que todo es tecnología y la persona aparece en un segundo plano. Yo creo que el equilibrio es fundamental en toda la sociedad. El equilibrio... En España hay un refrán que dice que en el término medio está la virtud. Y a veces una tecnologización excesiva puede hacer olvidar a la persona y puede deshumanizar a una sociedad que realmente se compone de relaciones humanas. Mencionas humanizar. Y me llama la atención porque un gran amigo, es más, te voy a enviar uno de los links que yo he tenido conversaciones con él, es el director de la Escuela de Computación de la Universidad Central de Venezuela, Robinson Rivas. Hola, Robinson. Pero también él estudió letras. Entonces la ventaja es que él, desde un área eminentemente científica, señala la importancia de instruir, de que los estudiantes de tecnologías también le den esta parte. Cuéntame en el área tuya cómo en tus clases les metes esa parte de, digamos, de tecnología pero con atención ética. Pues yo lo que intento decirles es que la tecnología es un instrumento para mejorar la vida de las personas, no para sustituirlas. Es decir, las personas tienen que seguir haciendo el trabajo que hasta ahora están desempeñando, pero tienen que utilizar la tecnología para mejorar el servicio, por ejemplo, en materia de registro de la propiedad, el servicio que prestan los ciudadanos. Nosotros hoy sin los ordenadores o sin internet o sin las tecnologías de firma electrónica, de comunicación a distancia, sería imposible, impensable prestar nuestra función con eficacia. Pero eso no nos debe hacer olvidar al final que a quien damos servicio es una persona que a lo mejor no ha visto un ordenador en su vida. Así es. ¿Cómo te llevas tú con los, digamos, procesalistas? Porque te digo, estas realidades, el documento público, el documento privado, ya digital tiene como otra nueva dimensión. Y a veces yo veo que los procesalistas son como más cuadrados, ¿no? No sé si pasa también aquí en España, que como que les cuesta un poco más entender el documento digital. Sí, en España… La valoración. Aunque sí es cierto que los procesalistas cada vez están introduciendo más todo el tema de la digitalización. Sí es cierto que el sector privado va más rápido que el sector público, pero en los últimos años se ha producido un avance muy importante que debe ir acompañado también de que al final el abogado, el procurador o el letrado de la Administración de Justicia o el juez a quien atienden son las personas. Y lo único que facilita el documento electrónico es una aceleración en la tramitación del procedimiento. Y eso creo que es el objetivo final. ¿Por qué lo digo yo? Porque antes de llegar a cualquier eventual disputa, litigio, primero se suscribió. Y primero se suscribe es ante un notario, ante un registrador. Y por supuesto, si existe algún vicio en el otorgamiento, eso va a relucir, sea en el contencioso administrativo o sea en un civil. Entonces, por eso es que la primera línea de digitalización es el registro y notaría. Por último, ¿qué te gustaría a ti transmitirle, uno, a los estudiantes de Derecho en general? No a los tuyos, digamos, en España, que a lo mejor tienen ya sus materialistas, sino el abogado, el estudiante global. ¿Qué crees tú que deba abordar en estos nuevos tiempos? Yo sigo pensando que la contratación electrónica es muy importante, facilita que nos relacionemos como personas y a través de nuestros bienes patrimoniales en todo el mundo, pero que al final nos dejamos de pensar que un contrato es fruto de relaciones humanas y que un litigio se produce por la disfunción de dos relaciones humanas que se han realizado en un contrato que luego no se han entendido. La tecnología nos puede ayudar a resolver ese problema, pero no puede sustituirnos en la resolución del mismo. Absolutamente. Es más, y vuelvo a tomar la parte de los procesalistas, ¿dónde queda el juez natural? Porque ahorita se habla muchísimo de la inteligencia artificial, pero en definitiva, ¿quién es tu par que te va a decidir? O sea, yo no me sentiría cómodo. Es más, una garantía constitucional. Y mucha gente a veces como que no lo entiende. La tecnología tiene que ser instrumental para, digamos, la consecución de la justicia cuando estamos hablando de la derecha procesal. Pero en el caso, digamos, documental, lo esencial es la propiedad y la persona, que en definitiva es la propiedad. Y luego en los litigios, para mí es fundamental la intervención del Estado, que es el que garantiza una predictibilidad de las instituciones, que es lo que busca el Cienfino de Ciudadanos. Bueno, no me pongas a hablar mucho del Estado. Tú viste que si tú me rascas un poquito, a lo mejor tengo una venita medio. Me refiero en cuanto al procedimiento. El Estado es el que te da el marco para resolver un problema. Y al final, yo, esta mañana hemos estado en la Bolsa de Aporto y me ha gustado mucho la intervención del que decía la ley está por encima de todos, incluso de los políticos. El derecho. Porque yo creo que hay que repensar también muchas instituciones, la juridicidad, el concepto de la juridicidad hay que repensarlo. Pedro, pueden salir muchísimas conversaciones buenas con él. Sí, sí. Estamos en contacto. Mucho gusto y gracias a todos. Venga.